League of Legends, mejor conocido como LOL, mejor conocido como... ¡Dios santo! ¡Qué juego de mierda! Es un videojuego salido en el año 2001 para la Xbox 360 y la Playstation 6 por la compañía Riot Games. La importancia histórica de este juego radica en lo que hizo con su género MOBA, simplificándolo y perfeccionándolo, creando así un nuevo tipo de juego, donde la característica principal es que todo y cada aspecto de este es una poronga. Las partidas son 5 vs 5, siempre en el mismo mapa, porque no hay ninguno más, con el objetivo de romper el nexo enemigo, cada persona eligiendo un campeón y cumpliendo un rol característico en su línea. ¿Qué roles se pueden usar? Me alegro que preguntes. Está, el que no sirve, el que no sirve, el que no sirve, el que no sirve, el que no sirve... Y de campeones, bueno, son más de 150 para usar, muy diferenciados entre sí, por ejemplo, acá está zona, acá también y acá también. Cómo no, hay miles de objetos para usar, cada uno con diferentes funciones situacionales para que cada partida nunca se sienta repetida, excepto que los jugadores siempre eligen los mismos campeones de troritos y encima nadie sabe bullsearse situacionalmente así que siempre se compran lo mismo. ¿Campeones destacables en este juego? Yo creo que ninguno en particular. Riot Game hace un buen trabajo actualizando el juego semanalmente para que nunca ninguno esté más fuerte que los demás, haciendo que todo esté balanceado y creando un meta donde todo es viable si se juega correctamente. Como el Overwatch. Pero bueno, supongamos que hay que destacar a alguno. No es que le tenga odio ni nada, pero yo diría a Urgot, porque me parece increíble la panza que maneja al gordo hijo de mil puta, al igual que el que lo debe estar jugando con su ulti asquerosa que no te deja cap... Uh, sí, bueno, esa, exactamente esa, R de mierda que... ¡Sacame de acá! También está Nico, personaje al cual se la pasa diciendo Soy lesbiana, pero lo único que escucho yo es cómo le encanta la pija a este personaje de mierda y al que la juega, que seguro debe estar con 80 porongas metidas en el horto ahora mí. Tenés a Zoe, pero de este no me quejo. Es complicado de jugar. A cada main de este campeón me lo imagino que se la pasa cogiendo con su novia, solo jugando una partida de LOL al día antes de irla a buscar al jardín. O Darius con sus marquitas de mierda que te mete cuatro y ¡PA! ¡Decirle chau a toda tu barra de vida! Me acuerdo un tiempo donde toda la comunidad de LOL concordaba que si jugaba Yasuo, Riven o Zed, todos teníamos la libertad de considerarte un pedazo de autista, pero ahora ni vale la pena burlarse de estos tres, con cada campeón estúpido que van sacando como Zed que pensás que lo estás por matar y ¡Ajajajaja! ¡Era un chiste! Pero esto no solo pasa con campeones, sino con los roles en general. ¿Por qué el tanque puede one-shotear un ADC? ¿Por qué los magos tienen tanto daño? ¿Por qué los stun duran tanto? ¡Dios, me quiero mover! En lo que salgo de acá puedo jugar una partida al Dota. Bueno, en lo que me terminan de estunear acá puedo jugar al Heroes. Además, el juego no trae un chat de voz en un juego de equipo en 2020. O sea, sí lo tiene, pero para la gente que ya sabes que vas a jugar con la que tranquilamente estás hablando en disco. ¿Esto tiene algún sentido? Digo, porque la gente en este juego es muy retrasada, que te insultan por nada, y uno preferiría que lo puteen por micrófono en vez de un chat. Si un nenito de un año y medio me va a putear, por lo menos déjame escucharle la voz, así me cago de la risa. El chat es muy poco expresivo. ¿Quién sabe si un día te escriben matate y me termino pegando tres tiros? En cambio, si se escucha la voz, quizás el matate al final no era tan agresivo, ¿no? Quizás la otra persona lo dijo en broma, de chiste. Un problema de comunicación que nuestros amigos de Riot Games no quieren arreglar. Todo esto adentro del juego. ¿Por qué no hablamos de lo que hay afuera? Como por ejemplo, que el cliente raramente anda bien, además de estar súper mal optimizado. Porque no puede ser que se buguee y cuatro de nosotros encontremos partida, pero a nuestro amiguito ni le salió el cartel para aceptarla. Riot no quiere arreglar esto, ¿no? ¡Uh, pero la tienda esa sí que anda bien, ¿no? Y claro, si no, ¿cómo se van a vender esas skins hechas con mucho cariño hacia los personajes y no tratando de seguir una MOA para vender? Obviamente a nuestra ninja favorita, Akali, gran asesina, reina del sigilo, no le gustaría que la arruinemos su sueño de ser una coreana que baila y canta. ¡Ay, pobrecita! ¿Qué pasó, Akali? ¿Que nomás te sacaron dos skins este año? Oh, bueno, no lloré, ya te van a sacar otra. Bueno, parece que hay que retrasar tu skin porque Akali quiere una nueva. Y ahora resulta que Riot Games saca más juegos. Bueno, a ver, ahora sí se puede llamar Riot Games. ¡Después de 10 putos años! Uno es como el Counter, pero más raro, y encima hay que firmar un contrato que tenés que darle la compu a los chinos para que te estén vigilando 24-7. Otro es Teamfight... ¡Saca, mirad acá, adiós! Otro... El otro es de cartas. El otro es el mismo LOL, pero para celular y sin tener los gráficos de mierda porque por algún motivo el juego de celular se ve mejor. Es que no sé qué le pasa a esta compañía. Siempre les pasa algo. Que si se basan en una persona en la vida real que tuvo relación con uno de los desarrolladores incluso tiempo después que se dejaron de hablar o que se abusan del trabajador... En serio, no se la esperaban a esta. ¡La hacen todas las compañías! Y ya se sabe de antemano que todo lo que viene de esta compañía es terrible. Es toda una mierda. Y encima ahora sacar una actualización que te cambian toda la tienda a ítems que tantos años estuve memorizando justo cuando al fin me estaba aprendiendo a armar. ¡Dios santo! ¡Qué juego de mierda!